Enrique Guzmán culpa a Silvia Pinal de que Alejandra Guzmán tenga problemas para no cuidar a Frida Sofía. La guerra entre la rockera y su primogénita atraviesa uno de los momentos más álgidos y es que después de acusaciones, insultos y hasta violencia, mucha consternación ha rodeado a las famosas. Por esta razón, el papá de la intérprete de Un Día de Suerte habló al respecto. Don Enrique Guzmán sostuvo que siente una gran preocupación por madre e hija, pero sobre todo por Alejandra Guzmán, quien está viendo con dolor cómo su hija ha desarrollado una actitud agresiva. Comentó que Frida Sofía tiene una inseguridad que no es normal. Sin embargo, intentó justificarla al decir que ser descendiente de una celebridad es un problema. Así tal como ocurrió con la reina de corazones y su mamá Doña Silvia Pinal. Culpa a la primera actriz que la cantante no haya sabido manejar la crianza de la influencer y como consecuencia se originara la dependencia. Y a Frida tiene una inseguridad que no es normal, pero ser hijo de Alejandra debe ser un problema. Igual que Alejandra es hija de Silvia Pinal y eso debe haber sido un problema cuando ella era joven. Alejandra tiene también sus problemas y Frida tiene sus problemas más graves que aparte tiene problemas de dependencia. En referencia a la violencia intrafamiliar que Ale dio a conocer recientemente y que explicó cómo la causa del distanciamiento con su primogénita, Don Enrique puntualizó que se trata de conflictos que solo ellas deben solventar sin exponerlos. Aseguró que él ve todo y no sabe qué más hacer para que las cosas bajen de ánimos. En atención a esto, les calma e invita a esperar que pase el tiempo para que puedan sentarse y hablar. Por último, declaró que de ser necesario viajará a Miami a ver a su nieta. Ya lo hice a las dos personas. El paso ya lo di yo. Ellas tienen que aprender a tragarse la pinta. Nada más. ¿Ve a su hija triste, señor? ¿Cómo estás diciendo? Totalmente, sí. Y preocupada. Y yo estoy peor porque además veo todo y no sé qué hacer. No tengo nada que hacer. Tengo algún mensaje que le quiera mandar a Frida. Calva, que pase el tiempo. Dejen que pasar el tiempo. Dejen pasar el tiempo. Asiéntense. Asiéntense. Vean que mañana tienen mucho que hacer. Y yo lo apoyo en lo que fue, en lo que sea. Que se calmen, que las cosas se tranquilicen. Eso es el tiempo lo que les va a dar chance. Si es necesario, lo haré con todo gusto. Encantado.